4 y 1 ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Vando a la vuelta! ¡Tranquilo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Tiro que ganó de rojo! Año de la Barrera, ganador conjunto y primer puesto La División 91 Tiro Desde el Torneo de las Estrellas Los Rincón Azul Jugo Javier Pasanoa Año de la Barrera 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 Gracias por ver el video.